Ahora solo hay que averiguar lo que abre esta llave Tiene que estar por alguna zona del templo Pues vamos para allá, Treus, ahora que sí Tendré que coger la barca, ¿verdad? Si me ponen la espalda... No, por aquí Yo estoy para antes, ¿eh? No, no va a ser por aquí ni de coña, yo creo que está arriba Ah, sí, sí está aquí Sí, 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 sí Pero bueno La runa de Tyr Explora la cámara oculta de Tyr Tampoco estaré muy oculta Ahí va Vale, pues a Treus Tira ahí las flechitas tuyas, como tú sabes, hijo No voy a... Voy a la rampa ¿Eso qué es? Sí No sé Sí, es raro, la verdad, me te digo, pero bueno Mira que bien correo a Treus Pernas cortas Estamos corretando al niño Aquí, ¿no? Sí, qué guapo, ¿no? Qué guapo las puertas y todo esto, ¿no? Parece una anomalía, la verdad Pero no me hagas mucho caso Joder, ahora tengo que volver a por el niño Ahí arriba Tir usó la misma magia para proteger la runa negra La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí No Pues... ¡Hola! Está al revés Mira Son plantas de abajo a arriba O sea, de arriba a abajo en este caso ¿Qué guapo? ¿Puedo llegar? A ver, ¿puedo soltar? No Joder, macho No puedo soltar ahí arriba, ¿en serio? Ah O sea, creo que me tengo que poner al revés, ¿verdad? Según parece Ah, mira, coño Bueno, donde entra por esta puerta también serviría, yo creo Sí También serviría por aquí, la verdad Bien Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Parecen también obra de gigantes Tir debió de hacer mucho por ellos Sí, sí, sí Vale ¿Están de rodilla? Ah, sí, están de rodilla Son dos gigantes así a simple vista, ¿verdad? Bueno, voy a darle Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta Muy bien La puerta al revés ¿En qué piensas? Parejate Uy Ya va a destruir cosas Míralo Míralo, ya va a levantar cosas Venga, Kratos A la tope ¿Qué hace? ¿Halo? Extraordinario Toda la sala está construida Sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? ¿Por qué dar la vuelta Cuando podemos echar abajo Todo esto que han construido Durante muchos siglos? Obvio Mira, 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 mira ¡Po, po, po! ¡Hala, los gigantes! Toma, zao, tú Hay cosas Hay cosas Así que giramos el templo La lógica es irrefutable La verdad que sí O sea, podemos hacer mis cosas Pero mejor no hacer nada Y volcar todo, la verdad Vale, pues hay que hacer algo por aquí A ver si hay alguna cosita más por aquí No, ¿verdad? Vale, me ha dicho que toque esto ¿Ah, esto? Eh, a ver Qué guapo, ¿no? ¡Ah! Esto no estaba así antes, ¿eh? Eh, por aquí no podré ir No, no, no Estas son las cosas que me pierden A ver ahora, otra vez ¡Agué! ¡Agué! ¡Agué, gato! ¡Agué, gato! ¡Venga, el lomo! ¡Mamia, qué potencia! Si quieres romper esas cadenas Me temo que tendrás que hacerlo personalmente Pues sí, la verdad Madremos una izquierda-derecha Así que vamos a tener que encontrar Algún tipo de bajada Y en este caso va a ser algún tipo de bajada Ya puedes soltarlo, gato Tiene que ser algún tipo de bajada Eh... Por donde hemos venido, yo creo Sí, de hecho sí Va a ser por donde hemos venido Esto no podemos moverlo, ¿verdad? A ver O esto sirve de algo No estoy seguro de qué pasará Si giramos temerariamente Una sala que está atada A otros ocho reinos Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve a Jotunheim Es mucho presuponer Obvio Pues nadie lo sabe Quizás Tiritu Sufráis el mismo tipo de locura Bueno, no pasa nada Esto es... No sé, soy Kratos Kratos Digo yo, soy Kratos Y el Atreus es mi hijo Y es un flipao Pero es un dios también Según nos ha comentado Vale, parece ser que Que hay dos caminos Uno para cada... Para cada cadena Me imagino, la verdad Otra vez con las trampas mortales Vale, he visto aquí unos caminitos Vamos a coger esta No, pues parece que eso no es así ¿Dónde va? Ah, vale, vale Vamos a ver si no se rompe Vale Vale, así que tengo que hacer este A ver Bueno, no tengo ni idea También te digo, eh ¡No! ¡Fuera! No tengo ni puta idea También te digo A ver Vale, tenemos que coordinarla Espérate Voy a esperar a que justo el siguiente Se vaya arriba Y al irse abajo A ver Este volverá al mismo tiempo Que la otra Más o menos A ver Ni puta idea La verdad Muy bien, Carmelo Lógica Menos tres Para ti No No, ni puta La verdad Vale, ahora ¡Corre, Carmelo! ¡Corre! No me vale nada, tío Me vaya lento a esta cosa Con mi Que sí, tengo que coger nada En el medio Pasa que pensaba que iba más rápido Pero bueno Muy bien que esté Ah, bueno, si no hace falta ¿Eso tonto? Soy tonto, tío Hay veces que, te digo en serio No me da mucho el aire, eh Te digo Vale, justo voy a estar arriba El enchufo Joder, ahora bajan las dos Perfectamente a la vez Dejen que soy un crack También te digo Ahí está, ¿ves? Ya está Está en el medio, ¿verdad? Está en el medio Ya está Si es que esto es Hay veces que es que No sé, no me da el aire, eh Mi niño A ver si lo va a matar ahora Ah, es verdad Mi niño cae por ahí Muy bien Hostia, qué susto ¿Esto qué son? Ah, son huesos aquí colgados Pues qué guay, ¿no? Un ritual satánico Me parece, ¿no? Muy bien, la verdad Muy interesante también Mira aquí, niño Ay, va, ¿esto qué es? Me lo llevo Vale Solo es este lado, ¿verdad? Sí, espérate, hombre Estoy escuchando algo Ah, lo que estoy escuchando Simplemente es el corazón este Que tengo en la mano O sea, lo de explotar Vamos a caer a este cofrecito Uy, ¿esto qué es? Un brazalete Un brazalete de la serpiente del mundo A ver, ven el menú Pues le damos Ahí está, perfecto Ahí está, ¿ves? Qué guay Voy a ponerle este La estaría Perfecto Volvemos a coger esto Y es por aquí, ¿verdad, Atreus? Aquí Tengo una idea, hermano ¿Por qué no dejas que el muchacho me quede? ¿Y perderte esto? No Estás disfrutando Vale, ahí está Como cojones Tengo que pasarla A ver, vamos a ver aquí La lógica de esto ¿Puedo tirar esto de alguna manera? No, esto no tiene pinta de ¿Supone que es ahí? No sé Voy a pegarla con esta A ver si acaso ¿Qué? ¿Qué demonios? Esto no pasa nada Si me mato A ver Amigo Ya ves por dónde vas Vale ¿Y esto que va hacia arriba? ¿Este hacia abajo? Vamos a probar aquí Madre mía Si esto es Qué fácil, ¿no? Qué fácil Dijo el caramelo Después de 10 minutos Venga Bueno Vale, pues aquí tendremos que romper esto A tomar por saco Qué fuerza O sea, te digo en serio Para hacer eso Tienes que tener una fuerza descomunal, ¿eh? Porque hacer fuerza En plan Joder ¿Sabes? Dios El cuidado de que Que tengan cuidado conmigo Hostias Pero si me han perseguido Hola, ¿en serio estos? Ah, pues entonces sí que lo tienen que cuidar Sí Nada, pues muy bien, la verdad Madre mía La mierda Y vida que le he quitado, tío What the fuck Le he quitado ¿Le he quitado con eso? No A ver con esta La lombra 3-1 Vale, es un duro Tengo que decir que estaba costado Vale, no me ha pegado Perfecto Perfecto No le hago una mierda de daño Perfecto Venía, que flipao ¿Qué querés tú? Hostia, mira el lobo, ¿eh? El lobo Escucha, el lobo quita vida, ¿eh? Buah, está facilísimo ya Ay, va Siempre que abro me voy a ganar, tío Va, primero aparece Está más tocado Escucha, el lobo de este de la... Oh, oh, oh Pues le ha quitado mucho de vida aquí la Treu, ¿eh? Toma, la va que he estado ¡Uf! Me vea, que locura, ¿no? Hostias Uf, madre mía, que esquive, ¿no? Espérate que me quemo yo Y a él no le quema porque es así Va, chifale, chifale, Treu Esquivadísimo, más o menos ¿Ve a curarme? Vale, vale Pensaba que era más difícil de lo que es ¿Se va a curar? ¿Se va a curar, no? ¿Qué hace, tío? ¿Tonto este? Hostias ¡Qué susto me ha dado, tú! Madre mía ¡Vale, dale, Treu, dale! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¿Cómo se va a cubrir de ahí? Loco Me mata Me mata, me cago de madre, me parió Venga, cúrame, va, cúrame Que le dé a venir una baliza con topollas Este que se va a cagar ¡Sí, voy con la que te doy! Ahí está, módale Toma, toma Toma Chifale, chifale Me cago en tu estirpe ¿No lo he esquivado? No ¿Qué? ¿Si lo he esquivado? ¿Qué dice? Joder Si lo he esquivado, tío Joder, perra Bueno, al menos no habré perdido la esto, ¿no? No, no he perdido nada No habría preocuparse, chaval Me ha quitado todo Pégale, pégale, pégale Míralo, míralo Míralo, quitan vida, ¿eh? Hostia, me ha pegado una buena, te metido Lo he esquivado, tío Tengo que tener cuidado con mil cosas, tío Joder, macho, qué bien Venga, ¿habías que va alguna? No, ninguna Perfecto Joder Este me lo cargo ya, me parece Más o menos Sí, este sí Este muere ya, ¿no? Este sí Vale, y ahora este voy a coger la vida que hay detrás, ¿vale? ¡Eh! Vale, perfecto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la calva Joder, carmelo Es que iba bien, cojones Aquí he visto vida antes ¿Dónde? Aquí Esta, esta tocha Ahí va, esa era buena, esa era buena, papá Vale, mierda esto Dale, dale, trego, dale Acaba con ese perro Para quitarle el escudo ¿Puedo quitarle el escudo? ¿Puedo quitarle la guardia? Que no me dejes esquivarlo, ¿eh? Cuando estoy festando la acción no me dejes hacer la animación rápido Vale Uh, de milagro, vale Acaba con el perro Acaba con el ¿Le puedo dar con esta? Sí Acaba con él, acaba con él Acaba con él, atreo No, no, corre, corre No, no, pues vete, vete Madre mía, que se pegan los ojos ¿Para qué? Uh Madre mía Espera que me ha matado a tu tonto Vaya este Muere, perro, muere ¡Muere! Claro que sí Qué fácil, por Dios Obvio, me suben la... Hostia, que viene, ¿eh? Que me pega, tú ¿Qué cojones? Está pegando algo Con todas las cosas que hay Tienes que coger lo último en la vida, tío Ah, son aquello Hijo de perra ¿Ha muerto, no? Sí, vale, ha muerto uno Perfecto Vale, pues... A ver si hay algo que me hace vida por aquí Al principio no, ¿verdad? No, no hay nada Es que viene, la verdad Perfecto, gracias Vale, hay... Uno, que es este Luego tenemos el del medio Joder, qué bien, ¿no? ¿Es este, verdad? Sí ¿Hay algo más aquí ahora? No, no No Ahí, ahí Parkour Ya, vaya a usted que le pego ¡Ay, va! Vale Vale, vale, vale Toma, listo Me ha quedado el tonto, polla Sí, perfecto Creo que tengo a alguien detrás Exacto Tengo a alguien detrás Me cago en la meca Que los parió Asquerosos, ponzoñosos Esto Vale, aquí tenemos el Porru este Vale Me atacan de espalda Perfecto ¿Esto qué es? No sé, pero me lo llevo Por la espalda Nada, preocupes No tengo que ver Te quedas salvo, amigo ¿No puedo quitarle a la escena escuda? ¿No? ¿Cómo? Una tonto, polla ¡Otra, tú! Me he metido vida, ¿vale? Por si acaso Mira cómo se hacen aquí La esto, ¿eh? Un pequeño fuertecillo No voy a dejar de salir Para lo que veo, ¿no? Ah, pues sí Sí que dejan de salir ¿Este qué es? ¡Oh, Dios! Vale ¡Ojo de macho! No hace nada, ¿eh? Son de hielo Y no hace nada El puto fuego este, tío ¡Hala, tú! Espérate, que lo enchufa este Duramente ¿Qué primero aparece? Vale, que es nivel 5 ¡No! Ahí está ¡Muere! No lo matan ¿Tú te crees, tío? Que también tiene la gente Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Va, que va, lo va ¡Joder! La madre que me parió ¿Dónde me voy a morir veces tú? Aquí Uf Me pone muchas veces nervioso El no tener Nada de campo visual O sea, esto de tener un El foo Tan pegado a todo, tío Tal cual, ¿eh? Vale, es por aquí, ¿verdad? Vale, es por aquí Aquí ya cogí toda la vida Perfecto Este va a morir ya Mira, mira Todos los que están ahí, tú Uy, fallo, tú Venga, que parió Venga, venga Solo hay uno, ¿verdad? Sí ¿Solo hay este? Sí Vale Cojo este Corre, amigo Corre, corre Atreus Dispara esa mierda No Toma, asqueroso ¿Y si le pego con este? A ver No No, a eso no Con topollas allí Vale, que parió Aquello Pero, no, dispare Ahora se le pone un puto escudo delante, tío Ahí está No lo he dado, tío Nada, no le he dado, tío A ver por culo Ah, no, sí, no, era Era este, tío Se le intoctó Dale eso Atreus a eso Ahí está Vale, mierda No ha quitado la vida Pensaba, digo Eso va a ser la clave Para cargarme todo esto Por aquí puedo avanzar Sí, ¿verdad? Pero ¿Y por ahí no he venido? No, he venido por aquí, yo creo Vale, vale Venga, caramelo Que puedes contra ellos Eres mucho mejor que ellos Eres un dios Eso no es parguelas Ay, le mueres tú Son duros, eh No me digo Equivadísima Equivadísima Venga ya Venga ya Venga ya, venga ya Venga ya Estabas atacando para adelante Y te has dado la vuelta ¿Tienes Goku ahora o qué? Ahora sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Acaba con él No es mejor que usar las espadas Eh, no recuerdo Si contra estos Eran mejor las espadas A ver Bueno, la verdad es que los puñes No, no voy a engañarte Perfecto Lo también es cierto Ahora Me acordaba ya La espada Falta la otra cadena Es por un número que quedaba Vale, falta la otra cadena Y ahora se apaga esto Lo me lo parió Es por aquí, ¿verdad? Sí, porque por ahí he venido ¿O no? ¿Es por ahí? Sí, es por ahí Sí, sí Vale ¿Cuántos son aquí? Vale, solo son dos Creo, ¿no? Vale, no, no Eran tres Vale, pues ¿El niño? ¿Niño? ¿Dónde estás? Descríbemele Ay, coño Perdón Hola Alex Eso es lo que llamamos Quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden Aunque rara vez ocurre Chico Chico Ahí va Mi preferido No sé No sé Hay más ¿Hay más o algo? ¿Puede ser por aquí? No, tío What the fuck Voy a parar ese No, claro No me deja, ¿no? Perfecto A ver Hay algún tipo de pasillo por aquí Y aquí viene el siguiente Amigo Vale, acabo de ver ya ahí la esto Vale, ya he mezclado dos Ahí, ahora te lo voy a mezclar O sea, los termino todos al mismo Al mismo ritmo, ¿vale? Vale Este justo lo pongo ahora Aquí Este lo paro Qué fácil, por Dios Y ahí Y ahora el último Ese no sé si me va a dejar Sí Perfecto Ahora ya está Creo que con hacer este ya me vale, ¿verdad? Sí Sí, pero por si acaso Mira, voy a hacer este No tiene si acaso este de aquí Ese no me va a dejar Vale, a ver Sí, sí que puedo pasar Vale, ya puedo pasar tranquilamente Sí Corre, amiguito Corre Corre Ok Vale Aquí tengo la Para coger la luz esta extraña Pues era con las espadas Pues era con las espadas del caos ¿Era aquí? ¿O era derecha? Vale ¿What? No sé qué he hecho exactamente Pero bueno Ok También podría haber cogido esto de aquí, ¿no? No ¿Para qué quiero que haga esto? Déjame te digo Hostias, madre mía Casi me afeita la ceja, ¿eh? Déjame te digo Lo ponemos por aquí Vale, a ver ¿Cómo va este? Vale Aquí puedo quitar uno Ah, no What the fuck Perdón ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y esta perna se abrirá ahora ¿Vale? Vale, este para un cofre Perfecto Lo que más necesitaba ahora La verdad Muy bien ¿Esto qué es? Hr de Hiperion ¿Lo podemos mejorar? Pues mejoramos a tope Venga, ahora vamos a ir a tope Claro que si nivel 3, ¿verdad? Pues mejoramos a tope Vale, se lo hemos quedado quieto Perdón Este Vale Y ahora, vale Necesitaríamos uno para ese Vale, ya sé cómo hacerlo Entonces Vale Cuidado, mijito Un poquito de esta puerta, ¿verdad? No se ha destruido Perfecto Se ha movido Perfecto Vale Me da el paso al tiempo Tom Tom Me cago en la puta En el frío Tom 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 Hola, perro, que voy Ya ves Me gusta, este me gusta Vale, vale, vale Hay algo más por aquí para coger Aunque sea vidita o O platita Ahí va, aguanta Ahí va Aquí hay mucha vida Vamos a quedarla así Porque esto va a significar Que tenemos aquí un pedazo de box Que te cagas Vamos a tener aquí un jefe Bastante Bastante importante Qué potencia Tiene que tener el tío aquí Dios En los hombros Aquí a tope, tú Uf Qué locura, bro Ahí vienen los malos Perfecto Son drogurs ¿Qué tipo de drogurs? Los mierdas secas, ¿verdad? Ahí vale La he liado, tío Macho, tío Toda ley, amigo Toda ley Me quemo, coño Vale Ahí va Ahí va Atácale, atácale Mejo Vale Alguno más Por aquí detrás Ahí va Un troll Pues este me lo enchufo yo ahora Espérate Este le pego Hola, amigo Ahí va ¿A dónde vas? Bien esquivadito Amiguito Vale Este no le... Hostia, tú Qué malo Pensaba que era mi hijo Por lo menos Está matando el suelo con el fuego También te digo Toma Está incandescente, tú Mira, mira, mira Madre, mira, mira Toma No hay nadie más Estos Sí A ver que sí Ahí va En el medio Dale, dale Hijo, dale Acaba con ese perro ¿Alguno más? Sí Ahí va ¿Cómo me ha pegado tú? Ya está, ¿no? Vale, ya está Y justo se acaba el fuego La madre que los parió ¿De vuelta ahora de nuevo? ¿Por aquí? Sí, te da pinta, la verdad Ah, ya podía haber puesto un atajillo, ¿no? Pues no No hay pinta No hay mucha... No Por el camino de vuelta Vale ¿Este estaba antes? No, este no era Ah, por ella O sea, hombre, claro que sí Solo ha aparecido... Ah, no Vaya, por Dios ¿Por qué tendré que hablar? Digo, solo ha aparecido uno No, no, no Joder Venga, venga Quémame ahí, ven a tope ¿Qué va, caramelo? ¿Qué va? Vale, ahora sí que sí Venga, el aire espartano a tope Puñetazo para ti Falta aquí un juego de macho de pleno, ¿eh? Aquí vale Buena Vale Chivado Oye, que tiene más reflejo aquí ¿Qué? Vamos Vamos, mijito Entre el fuego Los martillazos y tal La venga, parió Eso no lo he visto Demasiados colores, tío Ah, cabrón No, no Aparece Oh, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace el tonto, polla? Madre mía Se iba para el lado de las hachas, tío Las cuchillas Vale, métele a Treu Porque me está perdiendo la de los nervios Vale Pues lo que hay a Treu Tampoco, fíjate Aquí estoy Párteme el lomo por ti Vale Ahora sí, ¿verdad? Hora de girar el templo Sí, señor Acordemos dejar de decir girar el templo Empieza a sonar normal Pues para arriba está Qué fácil esta parte Eh, y mi niño Ah, ¿para aquí? ¿Otra vez? ¿Me falta, no? Sí, para aquí Ahí, para arriba, caro Ya tenemos que ir para arriba Si ya hemos completado esto Ya hemos quitado las cadenas ¡Uf, Dios mío! Ahí tú sigues a quien tú quieras Vale, pues llegó aquí la hora de levantar esto Los gigantes Supongo que serán fáciles No, los gigantes Ahí, ahí A tomar por culo, tú Y te levanta todo el templo Y se gata en Pancho, ¿sabes? ¿Cómo no tiene agujetas ninguna? En serio, ¿cómo no tiene agujetas? Este hombre El día en que la fuerza bruta sea la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Ahí, a la izquierda ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades Para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos La madre que lo parió La madre que lo parió Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de ti Por eso vamos a llegar a Jotunheim Muy bien, Atreus Va para... Presidente Que guapo todo esto, tú Qué chulo El templo está listo para ser invertido Mirad, el árbol está boca abajo O somos nosotros Ya no lo sé Qué cosa más rara, hermano A ver la anomalía esta No me deja acelerar, ¿por qué? Hola Ah, aquí vale Muy bien Ok Chico Chico Tu cuchillo Ahí De reifa ¿Y bien? ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje ¿Cuándo? Déjame ver Por las ubres de Altombla Uy Es la piedra de la unidad Ay, por Dios ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Hmm Interesante Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí Eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Un camino a Jotunheim Claro que sí Pero 12.000 de experiencia Claro que sí Explora el reino entre reinos ¡Uf! Qué emoción Entonces dices que el santuario de Tyr Lo mostraba bajando de una rama Del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer Para llegar al camino de Jotunheim? Correcto Ay madre Eso es lo que estás pensando ¿Verdad? ¡Gracias!